El clásico paseño terminó durante los 90 minutos sin apertura de marcador. La jugada de más trascendencia se dio en la primera parte, cuando en esta definición de Gastón Celerino, Wilson Estrada invalida el gol por una supuesta posición adelantada. Luego en el transcurso del partido, ambos generaron muy poco en el arco contrario, por eso se fueron con el marcador en blanco a definir mediante la ejecución de tiros penales, donde ganó Di Stronger por tres goles a cero. Comenzó ejecutando Leonel Justiniano y la presencia de Daniel Baca para detener el balón. Luego Jair Torrico ponía el 1 a 0 a favor de Di Stronger. Ronald Eguino tampoco pudo batir a Daniel Baca, que de esa manera tapaba su segundo penal consecutivo. Rodrigo Vargas concretaba el 2 a 0 y se acercaba cada vez más a la clasificación. Juan Carlos Arce se para delante del balón y su remate va fuera de los tres palos. Y Gabriel Valverde no desperdicia la oportunidad para concretar el 3 a 0 final. Y de esa manera Di Stronger avanza a la segunda fase, donde recibirá a Real Potosí el día miércoles. Estuvimos a la altura de un clásico más que todo, manejamos mucho los tiempos y más que todo la seriedad que le pusimos al partido fue importante para no perder en los 90 minutos y gracias a Dios estuvimos a acertarnos. Gracias. Gracias.